Viniles reflejantes de grado ingeniería Reflect Art Están diseñados para ser utilizados principalmente en la elaboración de señalamientos vehiculares, delimitantes de zona, etc. Cuentan con un adhesivo sensible a la presión. La película grado ingeniería proporciona largo tiempo de reflectancia y durabilidad, además de tener una visibilidad desde 100 metros de distancia. Cuenta con una durabilidad de 5 años. Disponible en color naranja, verde, azul, rojo, blanco, negro y amarillo. Con espesor de 13.6 milésimas de pulgada. Tiene unas medidas de 1.20 metros de ancho y 45.72 metros de largo. Puede ser cortado en plotters de corte, tijeras, cutters manuales y además puede ser personalizado con impresión de serigrafía, sobreposición de otros viniles de corte o impresión UV. ¡Gracias! ¡Gracias!